Hola, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Mi nombre es Noemí de Macetas Chica y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que al cual a mí no me gusta hacerlo. Vamos a decapitar esta hermosa Echeverria Melaco y les cuento un poquito de su historia, cómo voy, cuánto tiempo voy con ella y además que encontré un aliado excelente para la jardinería, para vuestros jardines, para vuestros hogares, para la reproducción, esquejes, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Así que quédense hasta el final que vamos a tener un tema súper interesante. Pero antes de empezar invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita y también me sigan en redes sociales, en Facebook y en Instagram estoy como Macetas Chica. Dicho esto, vamos a empezar. Bueno, como les decía, vamos hoy día a decapitar esta belleza. Miren, ha crecido todo esto, todo esto ella ha crecido, todo. Aquí le retiré un hijuelo, acá le retiré otro hijuelo, por acá también. Y bueno, algunas cicatrices también son de varitas florales, como estas, como las que nos está saliendo ahora. Y pues yo dije, nunca voy a hacer esto, pero nunca, digan nunca. Porque hoy tocó realizar esta decapitación, perdón, porque pues, o sea, las razones son obvias. Está muy alargada, pues, esta melaco, esta Echeveria melaco. Porque yo hago la reproducción por hoja, yo ya se los mencioné en algún momento. Es más, hay un video que hice solo de cuidado de las melaco y les enseño cómo tienen que quitarlo, cómo tienen que reproducirlo. Les voy a dejar por acá este video para que lo puedan revisar si es de vuestro interés. Porque esta suculenta es una suculenta fácil de cultivar, es muy hermosa. Para que ustedes puedan introducir a vuestros emprendimientos o pues también para el hogar, para la casa, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Este video va a ser cortito, así que no se van a aburrir. No voy a hablar mucho hoy. Y lo único que vamos a hacer es cortar por acá. Claro, miren, porque acá ya me está botando, tengo acá una, tengo acá otra y tengo acá más hijuelos. Entonces, yo le quiero dar fuerza a estos pequeñitos para que ellas puedan desarrollarse mejor y hacer pues esta melaco, separarla, ¿no? Hacer una nueva plantita de ella. Y solo agarro la tijera previamente desinfectada con el alcohol. Así es un alcohol sencillo. No, no, el alcohol que usamos para desinfectarnos. Y agarro la tijera y, ¡ay! Esto sí que me va a doler. Esta técnica lo usan bastante para la reproducción, sobre todo para la reproducción de las suculentas de colección. Porque hay algunas, por ejemplo, de las variegadas que, pues, por hoja no van a reproducirse, ¿no? Por hoja no se van a reproducirse, por ejemplo, de la Raybone, ¿no? Le sacamos la hoja y va a salir una Echeveria, una Echeveria Perlebum. En cambio de esta sí, ¿no? Pero, bueno, por lo menos esta opción o esta forma de reproducción lo usan, sobre todo en las suculentas variegadas. Y bueno, y les voy a ahora enseñarles el aliado que encontré. Me encanta, me encanta realmente este. Esto es nada más y nada menos que azufre. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Hicimos el corte y eso lo vamos a, así, con un polvito lo ponemos a la cicatriz y es todo. Ahora, también este mismo azufre lo vamos a usar en el corte, acá. ¿Para qué? Para evitar que entre patógenos. Es verdad que anteriormente hemos estado usando lo que es la canela molida. Es buena, no voy a yo satanizarla y decirle, no, es mala, no. He tenido mucha efectividad con ella. Pero si, por ejemplo, con la canela ustedes lograron, de toda la reproducción, lograron 50, reproducieron y lograron 45, digamos. Ahora lo van a lograr los 50. O sea, la reproducción va a ser casi al 100%, por lo menos en experiencia. Ya saben que yo les cuento todo en base a lo que yo ya probé. Yo ya experimenté para que ustedes no puedan estar, pues, prueba-error como yo ya estoy haciendo y me lograbo otras suculentas, ¿no? Entonces, solo es eso, así de simple, así de sencillo. Este azufre también se usa para poder matar los honguitos. Este es como un fungicida, ¿no? Con esto evitamos a que los patógenos entren por el tallito y evitamos pudriciones y ir al toque lo seca. Yo he visto que lo seca rápido, con muchísima facilidad. Ahora, en todo producto tiene sus contraindicaciones. Y no a mí, ¿cuál es la contraindicación? Lo único que vamos a hacer es que esta parte que ya la pusimos acá, el azufre, no lo pongamos directamente al sol. ¿Por qué? Va a quemarlo, ¿no? Va a quemarlo, lo vamos a lograr. Lejos de hacerle un bien, le vamos a hacer un mal. Entonces, por lo menos hasta que cicatrice o pase, pongámoslo a media sombra. No al sol directo. En este caso sí, ¿no? En este caso sí, lo vamos a poner por acá, por ejemplo. Voy a plantar de frente. Es lo que yo hago siempre. Lo voy a plantar de frente. Y acá voy a tener una nueva echeveria. Esta echeveria melaco, yo la tengo ya un buen tiempo conmigo. Incluso la primera vez que le mostré, yo pensé que la melaco crecía así grande. Y me dijeron, no, porque nunca vi una echeveria melaco tan grande, me dijeron. Entonces yo digo, ¿qué no crece así? Pero bueno, a mí me desarrolla así. Debe ser por el clima que nosotros tengamos o por el sustrato, no lo sé. Pero ella ha desarrollado de esta manera, pero se ha alargado, ¿no? Porque yo le voy sacando las hojitas y acá voy a continuar sacándolo las hojitas. Ahora, para poder un poquito repasar en cuanto a los cuidados de la echeveria melaco, a ella le encanta el sol, mínimo cuatro horas justamente para mantener estos hermosos colores y esté así de compactita, ¿no? Ahora, en cuanto al riego, el riego tiene que ser moderado. Un riego moderado, no cuando el sustrato esté seco. No seco, seco, sino cuando ya no haya mucha humedad. Podemos hacer la prueba del palillo, meter, introducir el palillo hasta cierta profundidad. Y cuando sale, pues si está húmedo, hay mucha humedad, obviamente va a salir húmedo, ¿no? La parte de la punta del palillo. Y si no, pues va a salir semi-húmedo. Entonces ahí podemos ir controlando la humedad de nuestra planta. Pero, repito, lo más importante de nuestras suculentas es el sol. Ahora, vamos a poner esto por aquí y vamos a hablar un poquito más de este sustrato. Noemí, ¿sólo lo debo usar en las suculentas este azufre? No, puedes usar en todas tus plantas, tanto de interior como las de exterior, como son las suculentas. He visto que usan en el tomate, he visto que usan en los cultivos de palta, naranja, cuando les afecta mucho lo que es los hongos, sobre todo. Sobre todo lo usan para los hongos. Entonces, este es un excelente, excelente aliado y no está muy caro. ¿Dónde lo van a encontrar? Lo van a encontrar en las agro veterinarias, ahí lo venden. Yo, por ejemplo, lo conseguí a un precio de 3 a 4 dólares más o menos, para que tengan idea, para que ustedes puedan comprar. Ahora hay que mantenerlo en un lugar seco para que no se, no le genere las bolitas. Y, pues, tener un poquito de cuidado en cuanto al contacto con otras cosas, porque tiene un olor delicioso. Mentira, tiene un olor algo fuerte. Entonces, por eso que les digo, alejen de las comidas o de la ropa, porque se va a impresionar y el olor, pues, va a ser un poquito que no es tan agradable, ¿no? Gracias por haberte quedado hasta este momento del video. Solo me queda recordarte que te suscribas a mi canal, actives la campanita y compartas esta información para que a más personas les sea de utilidad. ¡Nos vemos pronto!